Naranjo en flor, Silvia Luquetti, nos va a cantar un tango en vivo y en directo. Malicia Kiss para el Llevan del Loco. Marzo del 2015. Marzo del flor, tienes la calle de estigo, la enfermedad romperás sobre vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amarte por partir y al final así pensamientos. En tuve de naranjo flor, promesa vana de un amor que se escaparon en el viento. Después, qué imposible después, todas las vidas en el que me detienen en el pasado. En el hay vieja juventud que me ha dejado acobarado como un pájaro sin luz. Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho. A todo honor, dolor de vieja arboleda, pasión de esquina, con un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final así pensamientos. Primero hay que saber sufrir, después arboleda, pasión de esquina, con un pedazo de vida y al final así pensamientos. ¡Gracias!